Bien, en el marco de las actividades por el año del 4, el Ministerio para la Cultura realiza una serie de actividades en el Teresa Carreño. Los invitados a disfrutar del programa Cuatro Cuerdas, una Patria. Vamos a escuchar palabras de Ignacio Barreto, coordinador, el Ministro de Cultura, está dando declaraciones, lo escuchamos. Adelante. Hay una exposición también donde artistas populares van a intervenir, 100 cuatros, y los vamos a exponer, esa intervención de esos artistas sobre esos cuatro. Bueno, hay varias cosas que están por allí. Tenemos un plan también que estamos ya afinando los últimos detalles, que es para atender los espacios de creación de los constructores de instrumentos, de los luthiers, ¿no? La adecuación, la dotación con maquinarias, con herramientas. Eso a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares y orientado a través del despacho del Viceministro de Fomento de la Economía Cultural. Entonces, bueno, estamos trabajando en varias cosas que vamos a ir anunciando posteriormente. Esto no es un año únicamente para la celebración de actividades artísticas. Este año tiene que estar, digamos, orientado a la dignificación del instrumento como espacio de propiedad de todas y todos los venezolanos, como espacio de congregación, como espacio de encuentro para todas y todos los venezolanos. Este año está dedicado a reconocer el trabajo de las cultoras, de los cultores, de los intérpretes, de los artistas, de los creadores, de las creadoras, a los hacedores de los instrumentos. Entonces, es un año para atender de forma articulada y estructural todo lo que tiene que ver con la vida de nuestro instrumento nacional. Y eso lo hacemos, digamos, apegados a lo que nos dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que nos dicta además el plan estratégico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero sobre todo lo que nos dicta la pasión y el amor que sentimos por este instrumento que es alma nuestra de todas y de todos. Tenemos, para terminar esta actividad, y ahora yo no sé, de repente algún experto me dice si hacemos las preguntas ahora o hacemos las preguntas después de la actividad que queda, que le dicen los expertos o que dice la Asamblea. Las preguntas después o abrimos las preguntas ahorita. Las preguntas ahorita. Está dividida la Asamblea. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Es muy importante que veamos y que escuchemos esto que se ha preparado. Entonces, yo rápidamente, porque además es una intervención muy bonita, pero es breve, y entonces queremos que la compartamos ya. Daniela, Bernardo y Simón, por favor acérquense y tomen posición y posesión de esos instrumentos. Gracias. 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 Gracias.